Julio Cáceres, Richard Ortiz, Ortiz por bajo, Ceballos recibe, Ceballos gira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Olimpia! Pablo Ceballos, recibió, giró y la clavó en el ángulo, tremendo remate, tremendo gol, se reencuentra con la celebración del goleador de Olimpia, agradece Ceballos, golazo de Pablo Ceballos, Olimpia le gana a Rufio Ñu 1 a 0. Una gran habilitación de Richard Ortiz que ve que había un espacio allí como para comunicarse con un Ceballos que estaba de espaldas al arco, el resto lo hizo brillantemente, así como en la jugada anterior, en la que también había abierto el camino pero no pudo rematar hacia la... Se metió Ortiz, se metió Ortiz, ataca Olimpia, va para Ceballos, se acomodó, le va a pegar, ¡le pegó! ¡Gol! 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 ¡Olimpia! Pablo Ceballos, aparece en todo su esplendor el goleador franqueado Residió la pelota, eligió la esquina, allí metió el balón Para mantener viva la ilusión de pelear por el campeonato ¡Ceballos amplía! ¡Olimpia 2! ¡Rubio Ñu 0! Y fue otro golazo, este trabajo previo de Orteman para abrir la pelota Hacia un costado al cual no consigue replegarse totalmente la defensa de Rubio Ñu Para cerrar los caminos y allí encuentra esa facilidad Ceballos De mirar primero el arco y colocar la pelota donde Cabral no podía llegar ¡Precioso! El campeonato y la ventaja este nacional por dos Allí va Orteman ¡Marín! 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 ¡Gol! 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 ¡Olimpia! Vladimir Marín Fabuloso toque de Ortemán Fina definición del colombiano Olimpia se reencuentra con la victoria y con la contundencia Olimpia le está goleando a Rubio Ñu 3 a 0 Era lo que estaba buscando Marín, pero con la pelota quieta Sin embargo, le salió mucho mejor y con brillantez Con esta pelota jugada en movimiento con Sergio Ortemán Que le hace un pase que tampoco lo dejaba ya con la situación tan... ¡Gracias!